Bienvenidos a mi canal en las monedas de Judas. En esta ocasión les traigo una biografía y las profecías de Mariana Francisca de Jesús Torres Iberrochoa, la monja que murió tres veces, muy querida en Ecuador, país que la acogió hasta su fallecimiento. Mariana fue la hija primogénita de don Diego Torres Cádiz y de doña María Iberrochoa Álvaro, que tuvieron también dos hijos varones. Ella nació en el año 1563 en un pueblo de Vizcaya, provincia del País Vasco. La familia vivía en un pueblo vizcaíno, junto a la dependencia de la parroquia. Esta dichosa vecindad, a sus siete años, le daba lugar a ciertas fugas inocentes y frecuentes, con dirección segura y por todos conocida, pues visitaba los pies del sagrario, donde su corazón encontraba el amor de su vida. Un día se produjo un gran incendio a causa de un descuido de sacristán y consumió todo el templo, parroquias y sus dependencias, llegando el fuego hasta su casa, sus viñedos y pertenencias, reduciéndoles casi a la mendicidad. Por estas y otras razones, con esfuerzo y sacrificio, la familia se vio obligada a desplazarse a Santiago de Compostela, ciudad capital de Galicia, donde se cree que está enterrado el apóstol Santiago. En el año 1556, las piadosas mujeres de Quito, en comunión de ideales con su primer obispo, don García Díaz Arias, habían elevado ferviente petición al rey de España, don Felipe II, para la fundación de un monasterio de la limpia Concepción. Pasados algunos años, el rey escogió personalmente la región de Galicia, a cinco monjas concepcionistas, que bajo la dirección de la Madre María de Jesús Taboada, llevaran a la ciudad de Quito, capital de Ecuador, el espíritu de la orden de la inmaculada Concepción. Marianita contaba tan solo ocho años cuando lo supo, que yo llegara la hora para dar expansión a sus ansias de amor sacrificado, correspondiendo a su divino esposo. Ella robó, y obtuvo de su tía, la Madre Taboada, la llevara consigo como aspirante a la vida religiosa. Los razonamientos de su madre y las peticiones de sus padres y hermanos no fueron suficientes para dar marcha atrás en su decisión. La precoz niña veía clara su vocación y le hacía mucha ilusión. Sabía bien qué grande era el dolor de la separación de sus padres y de su patria, pero más grande era el fuego del amor divino. Después de pasar por grandes dificultades, al fin, al clarear el 30 de diciembre del año 1576, los clarines y tambores de la banda alegraban al pueblo por la llegada de las religiosas fundadoras. Marianita, cuya interesa de ánimo no había flaqueado en la dura prueba de la travesía, se convirtió en el centro de admiración y respeto. El 13 de enero de 1577 fue una fecha muy importante para la comunidad. Por entonces, Marianita estaba de postulante. El 8 de septiembre de 1579, cumplidos todos los requisitos y casi cumplidos los 16 años de edad, en una sencilla ceremonia tomó el santo hábito, sobresaliendo en la oración y la penitencia. Se decía de ella que era una monja en miniatura. El 4 de octubre de 1581, marianita, emite sus votos entregándose por entero al señor en un místico desposorio, dios esposo y dueño del alma. Acaba de pronunciar los votos de pobreza, castidad y obediencia. Marianita es sacada de sus sentidos y entra en un gozo estático por la aparición del señor, quien amorosamente la acepta como mística esposa y le da a conocer profecías que se irán cumpliendo en el transcurso de los siglos llegando hasta el siglo XIX. Ella fue sometida a muchas pruebas por su propia tía y en todas sobresalía con la virtud y humildad. Ella se distinguía en todos los oficios que le tocaba. Hay constancia de hechos con matices extraordinarios, como el multiplicar panes porque no llegaba a toda la comunidad siendo provisora. Curar a una joven que se dedicaba a los menesteres de la cocina y que un día se quemó la cara y el brazo, viendo que facultativo no daba esperanzas por haberse formado ya una gran crena. Ella se ofreció a atenderla y en un mes hizo que todo desapareciera sin dejar huellas. Su alma se recreaba y gozaba con los detalles para los actos litúrgicos y sobre todo la eucaristía cuando era sacristana. También como vicaria de coro formó jóvenes en el canto. La ciudad de Quito le llegó a conocer por sus consejos y ayudas que hacía con las personas que se acercaban al monasterio. Al fallecimiento de su tía, la Madre María de Jesús, en el año 1593, que había llevado 16 años en el cargo de abadesa y fundadora, la Madre Marianita fue proclamada por unanimidad abadesa del monasterio. Ella contaba con sólo 30 años. Llega el término en su primer trienio, es reelegida por segunda vez, pero donde el divino sembrador había arreglado, abonado y fecundado el dorado trigo, también había crecido la cizaña. Una monjita criolla, a quien los cronistas de su tiempo denominan la capitana, apoyada por un eclesiástico pariente suyo, provocó la desunión monacal. Por aquellos tiempos, la diófisis de Quito estaba bajo la dirección del obispo franciscano Fray Luis López de Solís. Su vicario general, dejándose llevar por las palabras de la monja capitana, destituyó de su cargo a la Madre Marianita y fue encarcelada en el mismo monasterio. Sólo la sacaban al refletorio para recibir de la comunidad improperios, insultos, desprecios, etc. Sin embargo, ella todo lo recibía con gran humildad y obediencia. Este ejemplo de su misión, de no defenderse y sólo confiar en su amado, que todo lo sabe y lo permite para el bien del alma, sirvió para que otras hermanas se unieran a ella, llegando a 25 que pasaron por los mismos castigos, porque comprendieron que la cosa iba mal en la comunidad. Por fin llega a los oídos del obispo lo que estaba pasando en el monasterio de la limpia concepción. Con dolor escuchaba las quejas del pueblo. Él acudió pues al monasterio para informarse personalmente y poner las cosas en su sitio, y la normalidad se fue restableciendo poco a poco, gracias también a la bondad de la Madre Mariana de Jesús. Esta mujer daba aliento y consuelo a los demás. Uno de los muchos casos es el siguiente. Una madre que temía perder a la niña que esperaba con mucha ilusión, corrió al monasterio a pedir oraciones a la Madre Marianita, y ésta le retornó a la hermana portera el obsequio de agüita de anís del país, para que la tomara con confianza de que su parto iría bien y daría a luz una hermosa niña, sana, robusta, destinada por Dios para el monasterio. Pasado el tiempo, la niña ingresó en el convento. Se preparó para recibir el hábito y la profesión religiosa, y emprender el camino en la perfección, esforzándose siempre por pisar en las mismas huellas de santidad de su maestra, y así fue. Cuando desempeñaba el oficio de enfermera, le preguntó a la Madre si deseaba recibir los últimos sacramentos. Ésta le contestó que todavía no había llegado su hora, que lo recibiría gozosamente el día 16, el último día de su vida. Apenada, la joven religiosa le dice, Madre, le ruego me lleve y no me deje ya, que no tengo fuerzas físicas para resistir la dura prueba. A la que la Madre le respondió, pide al Señor esta gracia, si le place concedértela, prepárate para irnos. Y así sucedió. Ella pide permiso a su Madre Abadesa para perecer. Pide que se le conceda el hábito más viejo para su mortaja. Pide que venga su confesor. Pide un hoyito en la huerta para su entierro. Pide perdón a toda la comunidad y llena de alegría, se dirige a los pies de Jesús y se deshace en lágrima de felicidad. Cuando la Madre Mariana falleció, ayudó a preparar las cosas en la sacristía y ya colocado el cuerpo en el coro para la ceremonia que se celebraba el día siguiente, pidió a la Madre Abadesa que le dejara pasar junto a su madre el último momento. Ella se lo concedió y se colocó los pies con la frente y las manos sobre ella. Y no se movió de allí, hasta que a la una de la madrugada vino la Madre trayéndole una tafa de caldo para que tomara, y al llamarle no respondió. Le llamó mucho la atención, porque era una hermana dócil. La tomó del hombro para verla, y cuál fue el susto de verla sin vida, con sangre en sus manos, boca y en los pies. La llevan a la celda y sólo pueden confirmar su fallecimiento. Así pues, la hermana Zoila Blanca Rosa de Mariana voló al cielo junto a su madre maestra. Ella era vista en Quito como la madrecita que arreglaba los problemas y conflictos familiares. También hay testimonios del don de bilocación en Madre Mariana para ayudar a los que se encomendaban a ella cuando hacían viajes en mulos, ya que los caminos estaban llenos de ladrones. La Navidad de 1534 fue una fiesta inolvidable para toda la comunidad, porque sabían que sus días se acortaban, y todas querían unas palabras de la madre querida, que le decía entre otras cosas. Mirá, fijas mías, que mi destierro se ha prolongado mucho. Todas mis hermanas fundadoras gozan ya de la visión de Dios. Dentro de un mes y medio también yo os dejaré, como no os han dejado ellas. Su biógrafo le llamó la monja que fallece tres veces, porque se comprueba histórica y documentalmente que esta bendita monja falleció realmente en el año 1582, pero luego siguió viviendo y fallece por segunda vez el 17 de septiembre del año 1588, para resucitar de nuevo y volver a fallecer definitivamente el 16 de enero de 1635 a la edad de 62 años. A las 3 de la tarde de ese día dejó de latir su corazón. Después de su fallecimiento todo el pueblo de Quito se volcó para ver por última vez a la madrecita buena. Entre el gentío había una pobre mujer llamada Petra Martínez que deseaba llegar a la reja del coro y suplicar que se curase su niña ciega de nacimiento que contaba con cinco años. No cesaba de repetir, madre Marianita, dúlete de nosotras, ¿qué será de esta niña después de mi vida? ¿Quién la acariciará como le hacía vuestra merced? insistía la madre, deja que la mire por primera y última vez mi niña. Luego la madre metía la mano por las rejas con sólo el deseo de coger una rosa que adornaba las andas y al no conseguir lo deseado salió corriendo y trajo un palo y así obtuvo lo deseado y con gran alegría cogiendo a la niña le botaba los ojos pidiéndole a la madre Marianita que la curase y así entre llanto y súplicas se quedaron dormidas por un buen rato. Al cabo de un tiempo la madre se despertó y comenzó nuevamente con sus rezos que despertó la niña lo cual se incorporó poco a poco en la falla de su madre y luego dando un salto a las rejas exclamó madre Marianita qué bonita ha sido pero no duerma llamás despiértese y levántese otra madrecita tan bonita también está durmiendo. A estas voces la madre no cabe en su asombro y el milagro se cumplió son muchos los prodigios sobrados por la intercesión de esta sierva de dios. En cuanto a sus profecías ella manifestó que eran revelaciones de origen divino. Era el año 1634 cuando a las tres en punto de la madrugada del 2 de febrero la madre Mariana de Jesús Torres abadesa del convento concepcionista en la ciudad de Quito vio la lámpara que ardía en el santuario cerca del santísimo sacramento y la vio parpadear y apagarse dejando la iglesia en total oscuridad. Sus sentidos se entumecieron y vio una luz celestial que iluminaba toda la iglesia. Era la reina del cielo quien después de hacer que la mecha prendiera otra vez dijo estas palabras a la madre Mariana. Amada hija de mi corazón yo soy María del buen suceso su madre y protectora. Tras profetizar sobre la muerte de la vidente y el futuro del monasterio nuestra señora de buen suceso empezó a explicar a la madre Mariana los varios significados de que se hubiese apagado la lámpara. En el siglo XIX hacia su final y a través de la mayor parte del siglo XX muchas herejías abundarán en esta tierra que será entonces una república libre. La preciosa luz de la fe se extinguirá en las almas debido a la casi total corrupción de las costumbres. Para entonces habrá grandes calamidades físicas y morales, públicas y privadas. Las pocas almas que preservarán la devoción a la fe y las virtudes sufrirán cruel e indescriptible congoja, algo así como un prolongado martirio. Muchos de ellos irán a la tumba debido a un abuso de la fuerza, del sufrimiento y serán considerados mártires que se sacrificaron a sí mismos por la iglesia y la nación. Para obtener la libertad de la esclavitud de esas herejías, aquellos a quienes el misericordioso amor de mi santísimo hijo hayan destinado para tal restauración necesitarán gran fuerza de voluntad, constancia, valor y mucha confianza en Dios. Para probar la fe y confianza del justo momentos vendrán en que todo parezca perdido y paralizado, pero ellos serán el feliz comienzo de la completa restauración. Nuestra Señora le anunció que en el siglo XIX tendrían un presidente de veras cristiano, varón de carácter, a quien Dios, nuestro Señor, le dará la palma del martirio, en la plaza en cuyo sitio está este mi convento. Él consagrará la república al divino corazón de mi amantísimo hijo y esta consagración sostendrá la religión católica a los años posteriores que serán aciagos para la iglesia. Los investigadores creen que es una clara alusión a Gabriel García Moreno, un hombre nacido en el año 1821 y fallecido en el año 1875, considerado por muchos un modelo de gobernante católico. Él fue presidente entre el año 1861 y 1865 y posteriormente entre el año 1869 y 1875. El 6 de agosto de 1835, cuando salía de rezar de la catedral, le fue arrebatada la vida de forma cruenta por parte de un grupo de hombres contratados por la masonería que él había prohibido en el país. Profecía sobre el libertinaje, la impureza y la corrupción de mujeres y niños. Se desbordarán las pasiones y habrá una total corrupción de costumbres por casi reinar Satanás con las setas masónicas, tendientes principalmente a corromper a los niños, para sostener con ese medio la corrupción general. Hay de los niños de ese tiempo. El sacramento del bautismo lo recibirán difícilmente, la confirmación de igual manera. Habiéndose apoderado la seta de todas las clases sociales, tendrá tanta sutileza para introducirse en los hogares domésticos, que al perder la niñez, el demonio se regocijará de alimentarse con el exquisito manjar de los corazones de los niños. En esos tiempos saciagos apenas se encontrará inocencia infantil. De esa manera irán perdiéndose las vocaciones para el sacerdocio, que será una verdadera calamidad. Profecía sobre la virginidad que casi ha desaparecido. La atmósfera repleta del espíritu de impureza, el que a manera de un mar inmundo correrá por calles, plazas y sitios públicos, con una libertad asombrosa de manera que casi no habrá en el mundo almas vírgenes. La delicada flor de la virginidad, tímida y amenazada de completa destrucción, lucirá de lejos. Profecía sobre la puerta abierta para el divorcio, el concubinato, los hijos ilegítimos y la educación laica. El sacramento de matrimonio, el que representa la unión de Cristo con la iglesia, será atacado y profanado en toda la extensión de la palabra. Se aprobarán inícuas leyes procurando extinguirlo, facilitando a todos vivir mal y propagándose la generación de hijos malnacidos y sin la bendición de la iglesia, que irá decayendo rápidamente el espíritu cristiano, apagándose la luz preciosa de la fe, hasta llegar a casi una total y general corrupción de costumbres. Esto unido con la educación laica, será motivo de escasez de las vocaciones asfertotales y religiosas. Profecía sobre la desestima por la unción de los enfermos. El sacramento de la extrema unción, por este tiempo, en el que fatarán esta pobre patria del espíritu cristiano, será poco acatado, y muchas personas perecerán sin recibirlo, y por descuido de las familias, como por un malentendido, afecto hacia sus enfermos. Profecía sobre la Sagrada Eucaristía, que será profanada y pisoteada. Peor aún se dará con la Sagrada Comunión, hay cuánto siento manifestarte, que habrá muchos y enormes sacrilegios públicos y también ocultos, profanando la Sagrada Eucaristía. Mi Hijo Santísimo se verá rodado por el suelo y pisoteado por inmundas plantas. Profecía sobre que muchas naciones serán castigadas por los pecados de sacerdotes y religiosos. Sabed aún que la justicia divina acostume a descargar castigos terribles sobre naciones enteras, no tanto por los pecados del pueblo, sino por los pecados de los sacerdotes y religiosos, porque estos últimos son llamados por la perfección de su estado a ser la sal de la tierra, los maestros de la verdad y los pararrayos de la ira divina. Ella también comentó que por servir a medias, algunos renegarán de Dios. El niño Jesús reveló a la madre Mariana que muchas almas religiosas y saferdotales quieren servirme a medias, conservando sus caprichos y genios, satisfaciendo en todas sus voluntades y tomando libertades incompatibles con su estado y profesión. Yo a estas almas no las tolero, nada por la mitad me agrada. Yo las abandono y dejo que sigan todos los deseos de su corazón pervertido para desconocerlas delante de mi Padre Celestial. Hay de aquellos y de aquellas. Quien debía hablar callará. Casi no se encontrará inocencia en los niños, ni pudor en las mujeres, y en esta suprema necesidad de la Iglesia callará quien a tiempo debió hablar. Esta grave omisión es repetida por la Santísima Virgen en la siguiente aparición, el 2 de febrero de 1610. Camperán los vicios de impureza, la blasfemia y el sacrilegio en aquel tiempo de depredar desolación callando a quien debería hablar. Los que deberían defender los derechos de la Iglesia darán la mano a sus enemigos. Nuestra Madre Santísima hace a su hija predilecta esta terrible declaración. Tiempos funestos sobrevendrán, en los cuales aquellos que deberían defender en justicia los derechos de la Iglesia, sin temor servil ni respeto humano, darán la mano a los enemigos de la Iglesia para hacer lo que éstos quieran. Profecía sobre lo significado de todo esto. Cuando todo parezca perdido, será el inicio del triunfo de María, como en Fátima después de la previsión de catástrofes para la Iglesia y la civilización cristiana, la previsión de una espléndida victoria. Así, al tratar de la propagación de las herejías en los siglos XIX y XX, María de buen suceso revela a la Madre Mariana de Jesús Torres. El corto número de almas en las cuales se conservará el culto de la fe y de las buenas costumbres, sufrirá un cruel indecible al parque prolongado martirio. Muchas de ellas defenderán el sepulcro por el abuso de la fuerza del sufrimiento y serán contadas como mártires que se sacrificaron por la Iglesia y por la patria. Para liberar de la esclavitud estas herejías, necesitarán gran fuerza de voluntad, constancia, valor y mucha confianza en Dios, aquellas almas a quienes destinará para esta restauración. El amor misericordioso de mi Hijo Santísimo para poner a prueba a los justos esta fe y confianza. Llegarán momentos en los cuales, al parecer, todo estará perdido y paralizado, y entonces será feliz principio de la restauración completa. Y, después de referirse a la prevaricación en las filas eclesiásticas, Nuestra Señora afirma, Ora con instancia, clama sin cansarte, y llora con lágrimas amargas en el secreto de tu corazón, pidiendo a nuestro Padre Celestial que por el amor al corazón eucarístico de mi Hijo Santísimo ponga cuanto antes fin atenaciados tiempos, enviando a esta Iglesia el prelado que deberá restaurar el espíritu de los sus sacerdotes. A ese Hijo mío muy querido lo dotaremos de una capacidad rara, de humildad de corazón, de docilidad a las divinas inspiraciones, de fortaleza para defender los derechos de la Iglesia, y de un corazón tierno y compasivo. En su mano será puesta la balanza del santuario, para que todo se haga con peso y medida, y Dios sea glorificado. Para que esto no suceda, el demonio y sus secuaces incitarán todos los vicios, provocando así toda clase de castigos, entre ellos la peste, el hambre, la disputa entre propios y ajenos, la apostasía, perdiendo ese así un número considerable de almas, habrá una contienda formidable y espantosa. Esa noche será horrorosísima, porque al parecer humano será triunfante la maldad. Entonces será llegada mi hora en la que yo, de una manera asombrosa, destronaré al soberbio y maldito Satanás, poniéndole bajo mi planta y encandonándole en el abismo infernal, dejando por fin libres a la patria de su cruel tiranía.